Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 2 de Septiembre Dijo más No podré ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Y dijo aún Jehová, He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo, capítulo 33, versículos del 20 al 23 Cuando Moisés quiso conocer y ver la gloria de Dios, el Señor le dijo que iba a cubrir a Moisés con su mano y que le revelaría su gloria. El Señor descendió en la nube, estuvo allí con Moisés, y proclamó el nombre del Señor. He leído esa historia muchas veces, y siempre siento que habría sido un enorme privilegio haber estado con Moisés cuando Dios se reveló allí. Estoy seguro de que esa revelación de Dios fue uno de los grandes puntos de inflexión en la vida de Moisés, porque una cosa es conocer algo en lo técnico y lo teológico, pero es muy distinto vivirlo. Me niego a permitir que mi relación con Dios se vea limitada por mi entendimiento de la teología. Quiero que mi relación con Dios esté en sus manos y le permita levantarme y rodearme con la nube de su presencia. Conocer a Dios es lo que más quiero. Ese día memorable, el Señor pasó junto a Moisés y proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Me entrego y lo rindo todo, y a todos, y así me posiciono para experimentar la gloria de Dios en mi vida. Nada más me importa en realidad. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Para siempre quiero amarle y entregarle todo a Él. Hudson van den Winter. Oremos, Padre Celestial, quiero conocerte en la plenitud de tu revelación. No hay nada en mi vida más importante que conocerte. Lléname de ti, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.